Hola que tal amigos, soy el mundo del canal del Maestro de Informática Español Veamos esta nueva clase en un video Seguimos con este pequeño curso de Google Meet Las videoconferencias gratuitas de Google hasta septiembre En el día de hoy veremos a como en este caso Ver a todos los participantes en una sola pantalla A los que obviamente tengan activada la cámara Si no la tienen activada pues va a aparecer por ahí su correo o su foto Así es como piensas a salir tú En este caso es lo que están viendo los demás En este caso aquí le debes dar doble clic a tu Y van a salir todas las demás cuentas Van a salir obviamente los que tengan la cámara activada Aquí vemos que aparecen, los que tienen aquí sale su foto o una letra Aquí sí que no tienen activada la cámara Pero están en la reunión Acá de este lado vemos también a todos los participantes Que están en este caso en la videoconferencia Si tú quieres ver a alguien Solamente tienes que darle clic y anclar a esa persona Y tiene prendida la cámara pues va a salir Si no la tiene prendida pues va a salir lo que está Aquí ya apagué mi cámara Por eso solamente aparece la letra Aquí vuelves a dar clic Y vuelve a salir el panel con todos los participantes Esto aquí pues Si están en este caso modificando al azar Independe si salgan, si entran a la reunión No llevan un patrón fijo No se ordenan por números Por alfabeticamente o de alguna cuestión Solamente van apareciendo Cuando alguien está hablando pues aparece esto de aquí Aquí tengo apagado el audio de la página esta de la videoconferencia Como yo hice en otro video Para que no interfiera con lo que estoy aquí hablando en el video En el tutorial Pero pues básicamente eso es Como puedes ver tu panel con todos los participantes Saludos, ánimo de que estén de lo mejor Esto fue como ver a todos los participantes de la reunión Como ver a alguien independientemente O como verte tú Hasta el próximo video